La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, confirmó que en los próximos días llegará al departamento un segundo lote de vacunas para continuar la inmunización del personal médico que hace parte de la primera línea de atención de la pandemia, así como para los adultos mayores de 80 años. De acuerdo con la distribución de las 16.858 dosis, 8.042 serán para el personal de la salud de las UCI en los municipios fuera de Cali y 8.816 para mayores de 80 años. Sí, o sea, frente a las vacunas efectivamente ya se nos confirmó que va a llegar el nuevo lote de vacunas, ya está distribuido por parte de nuestra Secretaría de Salud departamental y obviamente esto nos da una gran alegría de que vamos a seguir en el proceso, que vamos a cerrar la primera línea que son los, el personal de la salud en unidad de cuidados intensivos, que vamos a empezar con los mayores de 80 años, que ojalá pronto nos sigan llegando estos lotes de vacunas para continuar en esas etapas y seguir con ese sueño que tenemos todos y es ver concluida esta pandemia y sabemos de países donde ya se ha logrado un gran porcentaje de vacunación, que se ha ido deteniendo los contagios y el número de personas con coronavirus. De esta manera se le da continuidad al plan departamental de vacunación, el que en la medida que vayan llegando los biológicos se irá extendiendo a la demás población de acuerdo con el cronograma establecido por el Ministerio de la Salud. Ese es nuestro sueño, que logremos llegar a esos 3.700.000 vallecaucanos y podamos el año entrante estar viviendo un año normal, hablo del año entrante porque todos somos conscientes que durante todo este año estaremos en el proceso de vacunación. El nuevo lote de vacunas estaría llegando esta misma semana. Durante esta semana están distribuyéndolos a todo Colombia, es que distribuir las vacunas a nosotros nos llegan y tenemos que empezar en todo el departamento, pero yo sé que entre jueves y viernes estamos recibiendo el segundo lote de vacunas. La Secretaría Departamental de Salud ratificó que las vacunas serán aplicadas al personal de municipios en los que las UCI han sido de vital apoyo para el manejo de la pandemia.